Padres de jóvenes fallecidos en el incendio de la Boat Kiss en Santa María, Brasil, impartirán una conferencia espírita junto a los padres de Andrés Camacho, el alférez del ejército, que falleciera cuando su paracaídas no se abrió. Su padre afirmó haber recibido cartas. La actividad que hay es con la gente que viene, los padres y madres de los chiquilines, los que fallecieron en la Boat Kiss. Nosotros fuimos con ellos ahora en julio hasta Ugueraba, hasta Mina Gerais, y en el caso que nos toca a nosotros, recibimos tres cartas psicografiadas de nuestro hijo, de Andrés, el alférez Andrés Camacho Rastán, y ellos vienen a, bueno, formamos un grupo, una misión de divulgación de la doctrina espírita en toda la región, a nosotros, a Canartigas, y formamos un grupo y ellos vienen a darnos apoyo y a contar la experiencia de ellos. La charla se llama Y la vida continúa, ya te dice todo. Ellos tienen un libro que se llama Nozanova Caminada, psicografiado, con las cartas de los hijos de ellos. Ellos lo van a mostrar, ellos van a conversar los últimos minutos, interactuar un poco con el público, y nosotros vamos a leer públicamente, dar un testimonio de las tres cartas de nuestro hijo, de Andrés. ¿Cómo se tratan esas cartas? Son cartas psicografiadas. Fueron recibidas por Medium en Uberaba, una en Neves Paulista, son tres cartas, una de ellas está en español, que para nosotros, padres, fue de gran alivio, fue un divisor de aguas, nosotros recibimos cosas muy personales de nuestro hijo, que se refiere a todo el tema, inclusive en el momento del accidente, y para nosotros, los padres, es espectacular. ¿Hay detalles íntimos que le permitan saber que las cartas son de su hijo? No, no, es impresionante. No hay cómo dudar de ese tema. Primero que una carta en español, con palabras hasta de mi hijo, que las usaban diariamente. La segunda carta, la firma cambia de la que venía escribiendo la muchacha, la Medium, y la firma es igualita a una firma de una cédula que tenemos nosotros. Inclusive detalles de la convivencia diaria nuestra, acá en Artigas, del último diciembre, que él pasó con nosotros las vacaciones, este último diciembre, y que solo nosotros sabemos, y que es imposible que en otro lugar pudieran saber de esos detalles tan importantes. ¿Esta actividad va a servir para promocionar este tipo de actividades, en el sentido de que hay mucha gente que quizá está en una situación particular, como la de ustedes, y pueda recurrir a esto? Es que es para eso mismo. Nosotros queremos dar fe de eso, queremos divulgar el tema de la doctrina espírita, que uno de los aspectos son las psicografías que se reciben. Nosotros vamos a formar, ya se formó un grupo espírita de estudios acá en la ciudad de Artigas, y bueno, teníamos como próxima actividad en diciembre, si es posible, si Dios así lo permite, poder traer al Medium, Nilton Stuckey, que es el que psicografió ese libro de ellos, y nos psicografió una de las cartas a nosotros, poder traerlos acá a la ciudad de Artigas, y ahí que él pueda psicografiar en vivo unas 10 o 12 cartas, no sé cuánto tiempo él dispondrá, y que algunas familias de Artigas puedan recibir, ¿no?, de alguna psicografía. Él intentó abrir el paracaídas de reserva, eso está en perfecto español, que él intentó abrir el reserva, sin suceso. Entonces, son cosas muy reveladoras, y además de otras cosas personales nuestras que son espectaculares. ¿Es para todo público? ¿Tiene costo la participación? No, no, es abierta a todo público, va a ser una palestra, como ya te dije, la primera parte ellos van a dar la conferencia, la palestra, después van a interactuar un poco con el público, y nosotros posteriormente vamos a leer las cartas libres. ¿Qué día y hora, Fernando? El sábado a las 19 horas en el Auditorio del Deportivo Artigas.